Muy buenas noches, estamos otra vez acá en otro jueves de revisión de obra y estilo de diferentes diseñadores, creativos, ilustradores, artistas, referentes, que al final del día son referentes y me acompaña como cada jueves Lucy, ¿cómo estás Lucy? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches Buenas, y hoy, dado el tema que seguramente ya tuvieron chance de ver, de lo que va a tratar hoy, vamos a revisar la obra de Basquiat Tenemos invitado especial, que está aquí a mi espalda, es Eugenio, Eugenio Quiroz, mi hijo, el pequeño, el pequeño de 16 que anda, como podrán intuir, pues anda metido en esto también, las malas influencias que a uno le da, ¿verdad? Y cuando se enteró que íbamos a hablar de diseñadores y demás cosas, me propuso que la hiciéramos justamente Basquiat porque, bueno, más de que es un gran diseñador, un gran artista, grabador y muchos que estamos a comentar pues es uno que le late mucho, ha estado trabajando algunas interpretaciones, algunas piezas suyas basadas en la obra de Basquiat y, pues, dijimos, pues, hora de 20 y haces un demo, un demo en vivo para que, pues, la banda pueda, pueda, este, verlo y, pues, mientras nos acompañas en todo lo que tenemos que revisar el día de hoy Entonces, bueno, hoy vamos a estar por acá, así que, este, pues, nada, vamos a tener aquí un, 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 creo yo, un material muy valioso de lo que creo que, que platiquemos Entonces, pues, ya saben, este, pues, ya, manden sus preguntas, vamos a estar acá contestando todas, regálenos un like no sean ingratos Ya pusimos aquí nuestro contador, ya ven Ahora sí, ya está aquí, flamante contadorcito Ah, muchas gracias, ya dijeron ahí el segundo Y, este, y ojalá lleguemos a muchos, a muchos más Entonces, bueno, para quienes todavía no nos ubiquen en este tipo de, de sesiones que son como, este, las hacemos cada ocho días y la, la idea es revisar, eh, obra, trayectoria y estilo de, eh, pues, diseñadores, eh, artistas y, en general, referentes porque ahí es donde creo que las líneas, las líneas entre las diferencias de que si creativos o si, este, eh, va hacia la plástica o hacia lo digital, o hacia lo 3D, grabado, escultura creo que ahí es donde se, se va, se borra porque al final del día, pues, la tasa de referencia que uno tiene para ser creativo y poder interpretar, pues, tiene que ser muy variada y muy vasta y, y lo mismo podemos encontrar, eh, gente que nos influya de, de la caligrafía del cartel, de la escultura o del anime entonces, la, la, la verdad es que ahí es muy vasto entonces, eh, la idea de estas sesiones es hacer eso y, pues, obviamente en algunas ocasiones, pues, porque a lo mejor puede ser que alguien no, no lo conozca al que, al tópico del día o puede ser porque si lo conocemos y, pues, acá, este, platicar alrededor de él y que ustedes puedan, puedan mandar, este, comentarios preguntas y demás. Entonces, hay que nos vayan diciéndonos el chat a ver si conocen la obra de o si lo conocían o si saben algo de él y demás para, pues, para empezar, ¿no? Y cuéntanos si ya están llegando el programa. Claro, ya está por acá Víctor, Archundia, Román, Carlos, Iván Roth Bienvenidos. No, no, ya. Ahora no, esta es la dinámica como la de ayer ahora pueden ir haciendo sus preguntas Sí. Conforme las vayas. Justo. Buenísimo. Ya, este, y ahí hay varios que les vamos a poner retardo a, que no están. Nada, la cosa es que ya, ya se van juntando casi, casi todos los, este, los martes, miércoles y jueves pues se van juntando más o menos esta bonita comunidad que se está armando desde hace ya un ratito. Entonces, pues, bueno. Pues dicho eso, pues vamos a empezar. Aquí les voy a compartir, fíjense. Voy a compartirles un pedacito de pantalla aquí para ir, ir mientras, mientras revisamos nosotros y ir viendo cómo avanza acá Eugenio con lo que va a trabajar. Bueno, primero les voy a mostrar, fíjense me paso sus sketches fíjense, aquí están sus notas sus apuntes aquí como a la vuelta de una, este de una factorita ahí del súper y después uno ya hecho en libreta y basado en esto pues ya lo que está muy lindo acá en pantalla que lo traslado para acá y pues bueno, va pues va a ir a trabajar mientras vos platicamos. Entonces, bueno. ¿Qué decir? Fíjense, debemos de estar frente a uno de los artistas más influyentes del siglo XX pero durísimo su 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 trascendencia fíjense no solo por el por lo mítico que se volvió su trabajo dada su temprana muerte no solo por eso porque ustedes saben que nunca se habla tan bien de la gente como cuando se muere pero no en este caso no solamente por lo por lo mítico que resultó sino por la gran aportación que hace Jean-Michel Basquiat a.k.a. Samu a lo que fue pues la el arte urbano el arte popular el graffiti y otras cosas él nace en el 60 murió murió a los 28 años producto de una sobredosis pero creo que fueron 27, 28 años muy intensos revisando material para este live me encontraba por ejemplo que tuvo alrededor fíjense de obras editadas curadas publicadas exhibidas en galería más de 110 estamos hablando de hartas obras pero ojo tiene tiene 2700 y tantas por ahí de obras que no llegaron a galerías el otro número es de las que llegaron a galerías estoy hablando entre fotos grabados grafitis stickers o desde luego obra plástica que llegó a tener inéditas vamos a llamarle así que no llegaron a hacer una obra producto final y que están ahorita esperando para ser subastadas en Sodevis que andan ahí que saben ustedes que es este lugar donde se subasta el arte o las colecciones y las antigüedades entonces es un cuate muy prolífico a pesar de su corta edad ya para los 21 años era una celebridad y te quisiera ir articulando un poquito por qué mientras vamos viendo su obra él solía según su biografía solía caminar por las calles de Brooklyn acompañado de Aldías un amigo suyo y juntos se la pasaban haciendo lo que muy probablemente años después ya se conocería formalmente como el tag como el graffiti como estos estas rayaduras en las paredes que si bien por ahí había algunas cobra una relevancia diferente porque este dueto de Díaz y de Basquiat son los primeros que empiezan a configurar en Estados Unidos porque en Inglaterra ya había movimientos como tal pero son los que comienzan a articular él fíjense su corriente es el neoexpresionismo la corriente de Basquiat es el neoexpresionismo y él trae esa corriente y la lleva a las calles pero no solamente bajo una lógica solo o meramente pictórica sino que lo hace para que se volviera este asunto una especie de bandeja plataforma de muchas cosas que tenía que decir que ambos tenían que decir y en esos mensajes los firmaban como Samo que es el acrónimo de Same All Shit es como el acrónimo ellos firmaban como Samo entonces digamos que crean una especie de pequeño colectivo de grafiteros de artistas urbanos que se la pasaban poniendo pues ya digo cosas en las paredes voy a brincar un poquito por acá una pieza para enseñarles a qué me refiero cuando aquí tengo vayas que ahorita me regreso pero miren a esto me refiero ellos son los primeros digamos que en esos años o sea ojo estamos en el contexto Estados Unidos 60 tardíos 70 tempranos o sea es como el contexto cuando ellos ya están en las calles como adolescentes ya están empezando a a entender lo que está sucediendo en su país y el contexto cultural de Basquiat fue muy importante a ver el hijo de migrantes el hijo de migrantes de costarricenses y haitianos el apellido de hecho es este es del padre que es haitiano porque francés son orígenes ustedes saben Haití colonia francesa y ellos son migrantes a Estados Unidos la mamá ha diseñado una gráfica que influiría en la vida de Basquiat para todo el tiempo entonces ellos comienzan a hacer toda esta parte de fíjense diría yo de dotar de un mensaje muy poderoso a lo que normalmente una obra meramente pictórica de academia no decía ellos lo decían con letras lo trasladan lo trasgredían hacia la calle pero este pues claro había ahí un transforme importante entonces ellos están en esa en esa en ese contexto donde ojo vienen los verdaderos madrazos para las clases trabajadoras en Estados Unidos estamos hablando de la época final Kennedy inicios de Nixon y que darían paso a lo más putrefacto del gobierno de Estados Unidos estoy hablando de la época de Reagan esa es la época que le toca a Basquiat y por qué lo planteo de esa manera porque recuerden y eso va a recopilar en la película recuerden que en ese contexto ya estoy hablando de los finales de los 70 inicios de los 80 que es cuando la curva de Basquiat llega a su máximo este a su máximo esplendor es cuando se toman de la mano Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos y pactan el destruir a la clase obrera o sea ese era su cometido y la película que les quiero recomendar por si a alguien le interesa el tema que es una comedia divertidísima de Daniel Boyle de finales de los 90 con Robert Carlyle Full Monty es una comedia divertidísima divertidísima pero que habla del contexto que estamos ahorita hablando entonces quien quiera como hilar el momento histórico que estamos viendo es cuando la clase obrera empieza a ser apretada en combate de los sindicatos vienen las devaluaciones las crisis terribles de aquellos 80 incipientes y ese es el momento ¿por qué hago este paréntesis? ¿por qué hago este contexto? porque no se puede entender el mensaje de Basquiat sin entender dos cosas su origen su gran conciencia clase que tenía como individuo y su y que va creando ese ánimo contestatario en su obra y desde luego ese contexto de su origen de hijo de dos padres obreros trabajadores entonces no se puede entender el poder de su mensaje y lo que lo catapultaría diez años después sin entender esa parte por eso por eso mucho lo que podemos ver en sus mensajes tienen que ver con una tónica muy contestataria con una tónica muy en el sentido mensaje muy agresivo como Samo as an end to mind by your religion no were politics and bogus philosophy unos mensajes más famosos pues tratando de no sé si tratar de despertar a la gente creo que él no creía eso pero pero sí tener algo muy poderoso que decir y mucha gente incluso de su época lo malveían porque claro ustedes saben lo hemos hablado aquí muchas veces la academia tiende a tiende a envejecer a anquilosarse y cuando vienen los vanguardistas los avant-gards los edgy los que proponen un movimiento diferente son mal vistos por el status quo él obviamente perteneció a la vanguardia de su época y siempre quisieron demeritar su trabajo de que era primero en las primeras tempranas que eran rayones y en la última etapa de su vida que era muy mercantilista ahorita vamos a hablar de ello pero entonces él se vuelve una figura muy importante y creo que le da voz a una generación pero una generación de gente que encuentra en el graffiti en la obra de Basquiat una pues ya digo una plataforma para poder crear expresarse y demás y ahorita para entrar en la parte del para la parte del ya de la obra pues vamos a ver qué onda con el con el expresionismo ¿no? pero cuéntanos si todo va bien si se oye bien estamos bien nos dice Armando que nos bueno que creo que te escuchas muy bajito así voy a tratar de hablar un poquito más fuerte pero pero este vamos a ver bueno ¿qué más? ¿qué más comentan? bueno ya está por acá Carlos Silva Oscar dice hola Lucy Alan pues la verdad no conozco nada de Basquiat pero confío en que voy a irme con una buena base de este señor lo vas a amar lo vas a amar te lo prometo venga Carlos dice la verdad la obra de Basquiat no la entiendo mucho válido ahorita vamos a hablar Jairo buenas noches Armando ah bueno Mauricio Plata también dice buenas tardes noches ya llegó tarde pues no vamos empezando está bien vientos oye sí pero murió muy joven súper era un chamaco era un chamaco pero justamente ah o sea obviamente es una desgracia pero muchas veces eso pasa que la genialidad viene acompañada de locura excesos qué sé yo entonces sí muere muy joven y está del nabo porque fue muy imagínate tan prolífico a sus 28 ahorita tendría 63 años 64 años estaría joven todavía lúcido sí estaría ahí haciendo junto a YouTube brincando digo para que nos ubiquemos más o menos de la generación de los de los de YouTube entonces este no sería para nada sería grande entonces bueno entonces estaba viendo también hace poquito que sus obras están desde bueno no desde pero llegan también hasta 15 millones de dólares sí no ojo piense porque se hizo más famoso o sea esa muerte de prematura este o sea su arte rebasó su muerte y o sea y es muy famoso sí ahora fíjate creo fíjate no estamos a entrarle a ese tema pero ya que lo comentas decía al inicio que yo creo que su obra se vuelve muy trascendente no sólo porque muere joven y decía yo tendemos a mitificar a la gente que muere joven es como la lógica siempre creo que no sólo por eso creo que creo que fue bastante visionario en la manera como reinterpretan los expresionistas no estamos hablando de ahí y creo que con el paso de los años se comienza a entender un poco más es que volvemos a lo mismo de la cadena tradicional Marcel Duchamp fue mal visto porque eran los dadaístas y los locos del inicio del siglo y claro quién lo decían los clásicos y los no clásicos pero es normal que no que la banda en su momento en tanto son muy vanguardistas es muy normal que no lo entiendan entonces con el paso de los años la gente les empieza a hacer justicia y empezamos a entenderlo un poco un poco mejor entonces y como dato él está en la lista de los cinco junto a Da Vinci que este que han sido subastados en mayor cantidad de dinero o sea Da Vinci con 470 millones de dólares su obra más más prolífica y Basquiat con 110 millones ¿no? entonces estamos hablando de un una trascendencia muy importante pero bueno entonces vamos a ver vamos a ver qué es esto del qué es esto de lo que estamos que vamos a revisar para lo que comentaba Carlos y poder entenderlo a ver el origen de su trabajo fíjense este libro les va a hacer mucho sentido el título Grey's Anatomy ¿no? que es como claro la de la serie y sí está muy ligado al al tema al tema del libro contexto este libro es una publicación muy vieja de anatomía estamos hablando de 1880 más o menos y está considerada la Biblia de la anatomía y así se llama Grey's Anatomy ¿por qué? porque está ilustrada así fotográficamente y para la época pues no había CGI ¿no? entonces está considerada como ya digo la Biblia de la anatomía que se dice que todo doctor debe tener a su lado para entender cómo funciona la anatomía y que debe de tener también digo yo ya eso lo agrego yo todo artista que quiera comprender la anatomía ¿de dónde sale la relación entre este libro y Basquiat? cuando él tuvo más o menos estaba a los 6 años 6-7 años fue atropellado y llegó y estuvo un mes en el en el hospital y a su mamá se le hizo una gran idea regalarle este libro y él pues empieza a estudiarlo a copiarlo etcétera más bien es un cuate que por cierto 100% autodidacta Basquiat nunca fue a la escuela de diseño ni escuela de arte ni nada fue totalmente autodidacta tenía un talento muy muy nato ¿no? y él lo dijo en una entrevista que este libro le había cambiado la manera de ver todo se atascó de él aprendió mucho y de ahí pues bueno vienen sus orígenes él comienza a explorar mucho pues las corrientes expresionistas alemanas que llegan a Estados Unidos seguramente les va a sonar una obra para ubicar más o menos qué periodo y qué corriente se trata el expresionismo es la del grito de Monche que seguro lo debemos ubicar él está así con la con la cara así súper alargada y es porque el expresionismo buscaba retratar pues su nombre lo dice la expresión humana se centraba en el humano y él y con grandes contrastes con grandes este alegorías pictóricas pero el neo expresionista es el que después de los alemanes y los escandinavos que llega a Estados Unidos ahí se encuentra con varios con varios artistas en este caso particular con Franz Klein con Jackson Pollock también con obras conocidas hay muchas películas donde Cholón ha abordado ahora su obra con Willem Den Koenig y otros calígrafos pintores y plásticos que influyen en la obra de Basquiat y entonces ellos son los neo expresionistas que eran se caracterizaban eran obras que se caracterizaban por retratar una gran agresividad en las formas por abordar temas muy descarnados muy agresivos muy poco sutiles digamos además la manera como fueron tratados uso de imágenes muy reconocibles que podían venir de los recortes o del trazo humano pero que son siempre abstraídos o no de manera muy burda también el dripping que es una técnica que era aventar la pintura y que se escurriera que de hecho es como esto que se alcanza a ver ahí que se escurriera la pintura que era pues en gran parte paso al graffiti al graffiti que todos conocemos entonces Basquiat y yo creo esa es mi interpretación yo creo que su gran aportación chicos es que él toma a los neo expresionistas de su época que venían del expresionismo alemán y lo junta con el gran mensaje que él tenía que dar y lo saca de la academia y lo lleva a la calle y ahí es donde creo que está la aportación de este brother porque ya revisando mucho lo que hace ahí creo que podemos verlo ahorita vamos a revisar ya unas obras él firmaba sus obras con la corona en gran parte pues porque si llegó a ser pues el rey de Brooklyn todo lo que se consumía de la época era suyo influyó a demasiadas generaciones y bueno vamos a ver algunas de sus algunas de sus obras esta por ejemplo esta que está aquí en azulito se llama sin título y es la obra más famosa de Basquiat aquí podemos ver el uso del óleo el uso del crayón y que como definía yo ahorita el leo expresionismo pues era hablar en gran parte de la segregación racial del problema del consumismo de la alienación religiosa por supuesto con un gran alto grado de simbolismo acuérdense que el arte no es una cosa más que tuvo manera de ver el mundo y interpretarlo y creo que la segunda cosa valiosa de lo que él hacía era adoptar de gran este pues de un gran mensaje todo lo que tenía que decir entonces bueno pues aquí podemos ver algo de su algo de su trabajo que aquí está en Basquiat en gran parte de lo que define el expresionismo cuerpo humano figurativo a veces abstracto en algunas otras la manera como se le da tratamiento a estos temas agresivos siempre son como como gritos como esta tónica muy muy escandalosa contrastante y con una plástica bien rica ¿no? por ejemplo vean este de la corona y defino plástica lagartas plásticas son todas aquellas que se valen de sustratos tangibles para poder manipularse y utilizarlos como sustrato o pigmento y en este caso vean este me encanta fuera del tema que este no es como que el tema tenga algo que decir pero me gusta mucho su su mezcla vean es como papel sobre el papel con engrudo ya saben este que se usa en las calles para pegar carteles y encima tinta con mensajes pero además pinturita encima ¿no? y pues bueno hoy lo vemos en todos lados ¿no? entonces bueno me encontré también algunos sketches esta me parece una belleza ¿no? aquí es donde aquí es donde se puede demostrar fíjense que el brother sabía dibujar muy bien la anatomía vean esto claro esto es una interpretación ¿verdad? acuérdense que los grandes ¿no? o sea Picasso entre otros sí fueron personas de academia o sea sabían estudiaron la Rembrandt la Braque muchos otros sí 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 le sabían pero este sabían romper la regla observen porfa en esta este sketch que me encanta vean los labios vean esta interpretación del volumen de los labios la oscuridad la profundidad las comisuras la textura y de hecho la propia expresión en el rostro ¿no? en las cejas el cabello este está hecho ¿no es con dónde fue que oímos o estábamos hablando? alguien dijo por ahí creo ahora en un en vivo que dibujaban sin fue una clase no me acuerdo que le habían enseñado dibujar de esta manera que era sin despegar el lápiz esta técnica y esta es es una de esas técnicas y y bueno aquí otras otras interpretaciones ¿no? entonces pues eso bueno por ahí este este también me fascina miren este una vez más ¿no? la calidad de la abstracción ¿no? el rostro la sombra la simpleza de formas la geometrización y pues por supuesto con temas raciales ¿no? que pues siguen vigentes por cierto ¿no? siguen totalmente vigentes entonces este pues bueno hasta ahí ¿alguna comentaria o pregunta? no nos dicen sueño daño a la propiedad privada me imagino que se refiere como a los muros ¿no? claro era era ese toque ilegal pero con un mensaje de sátira y que buen punto irnía ¿no? que buen punto más bien totalmente acuerdo fíjense que buen punto es verdad es verdad existe o existía y a la fecha la figura del daño a la propia privada desde luego pero yo pregunto ¿qué acto contestatario de rebeldía de desobediencia civil o movimiento radical anarquista válidos todos revolucionarios además no caen en la ilegalidad o si por una por una cuestión voy a poner un ejemplo rapidísimo lo de Rosa Park se acordarán que fue la la primera mujer quien se fue el acto de Rosa Park fue que en los años 60 en Estados Unidos la gente negra afroamericana no podía ir sentada en los autobuses estaba prohibido y todo lo que está prohibido es ilegal ¿verdad? entonces sentarse en un autobús era ilegal para los negros ¿cómo suena hoy? suena ridículo hoy para nosotros rayar una pared es ilegal en 100 años puede sonar ridículo entonces ¿qué es lo que hace Rosa Park? ella se niega se niega a ir de pie y se sienta y todo el autobús obviamente los blancos se le van encima y ella dice pues no me para pues no me va a parar cabrón lléganle como quieran y entonces interviene la policía se hace un escándalo la prensa lo registra y pum una fotografía y da paso a las grandes grandes protestas de Malcolm X de Luther King de uno de los Kennedy y de muchas Cassius Clay y de muchas figuras negras está Grace Jones que por cierto era amiga de Basquiat de esta Nina Simone que también toda la vida estuvo el brazo de estas causas y nace entonces toda esta todos estos movimientos revolucionarios de los negros de los derechos civiles y que se conquistó derechos civiles para todos normalmente todos los movimientos revolucionarios que buscan avances democráticos chicos parten de la ilegalidad en México el cura Hidalgo le cortaron la cabeza y hoy les hacemos una fiesta en su honor pero cometió un delito según la corona española entonces eso es muy relativo y creo que el objetivo y la fuerza del mensaje es lo que hace que tenga según yo legitimidad del mensaje y rayar una pared o lo traigo más para acá para poner sobre la mesa el tema que es muy muy vigente para todos las protestas feministas y ahí lo podemos podemos hacer después otro otro live para el arte y feminismo y yo feliz para traer diseñadoras artistas escritoras poetizas feministas hablar del tema y ver que si hay gran parte de transgresión y hay gran parte de ilegalidad pero porque se está persiguiendo un fin más grande entonces si que buen punto de eso que comentaron que más nos dice señor sobrio una tragedia que muriera muy joven dejándonos con la duda de que tanto pudo innovar y mejorar totalmente como hubiera evolucionado su arte Julián Hurtado dice los principios del graffiti en Estados Unidos totalmente cien por ciento Carlos si claro Carlos la banda se molesta de que alguien tan talentoso sea autodidacta y no de academia si y para el empacho de esas personas que se retorzan en el día mucha de las bandas de la gente más trascendente en muchas disciplinas no ha estudiado académicamente hablando fíjense y para que les cause más escozor a los puristas fíjense Basquiat es uno de los pocos que llegó a ser miembro miembro ojo eh miembro de la categoría de niños en el museo de arte de Brooklyn cuando fue niño porque llegó sus primeros dibujos y el museo dijo a perro y le dieron una membresía en el museo es que por ahí lo hemos comentado y esto que dice Carlos me encanta porque la academia ya digo tiende a volverse ciega sorda y bastante cerrada es normal es un proceso histórico es normal la gente tiende a envejecer y no se da cuenta que envejece y consideran que todo lo que no nació de ahí pues no es no es bien visto pero yo creo que incluso si tú como un portador de una vanguardia artística como el caso de Basquiat no eres cuestionado por lo tradicional entonces no lo estás haciéndolo suficientemente bien es como en la música Bad Bunny Bad Bunny pues claro es que esa basura claro claro todo lo que le decían a Toulouse Lutrec todo lo que le decían a Basquiat todo lo que le decían a Dusham en el arte es lo que le están diciendo a un Bad Bunny porque claro porque pertenecen a las vanguardias pertenecen a los movimientos hechis pertenecen a la contracultura y nadie en su sano juicio podría pensar que te tienen que entender ¿te imaginas pedir permiso para poder transgredir la regla? no pues como un chiste explicado ¿qué chiste tiene? no puedes no debes de pedir permiso porque todos los derechos toda la legitimidad de una obra o de una sociedad pues se tienen que conquistar no se tienen que preguntar oiga señor me da permiso de romper mis cadenas me da permiso de generar una nueva propuesta musical pictórica pues creo que no te van a dar permiso por eso la academia a veces se acaba quedando muy atrás ¿qué es lo que hay que hacer? hacerlo y más con el arte entonces sí buen punto de Carlos y pasa todo el tiempo dice Oscar ahora que estoy googleando Spider Punk se parece algo a Bastián hay un de hecho en la nueva peli hay un guiño a Bastián ¿cómo lo cómo lo comentan Eugenio? ¿tú te ves cómo fue que lo a ver que pasó el micro para que comentes en qué parte porque ahí lo estábamos platicando y es verdad es verdad a ver ahí quiero si se oye hola hola ok bueno pues de hecho en la película nueva de Across the Spider-Verse el personaje de Joby Brown desde los cómics está inspirado plenamente en Spider-Punk digo en Basquiat ¿por qué? porque pues podemos notar de hecho que en el personaje es totalmente anarquista siempre se la pasa quejándose de la policía de la política de cómo no ayudan al pueblo afroamericano de hecho el poder en este universo lo tiene Norman Oscorp y pues este muestran totalmente anarquía y de hecho el personaje está hecho con el estilo de Basquiat con recortes de revistas y tal y pues en esta misma película hay una parte en la que cuando se presenta empieza a decir sobre las protestas políticas y sobre pues justamente sobre el neoexpresionismo que es la tendencia que Basquiat usa justo justo sí que voy a cambiarlo para acá acá estoy este sí justo este totalmente creo que lo notó este Oscar porque está basado en Basquiat justa y precisamente en esa peli hace una alegoría a ese estilo ¿qué más? dice en sueño volaré la cabeza a los bustos de Díaz Ordaz sí y es que fíjense qué buen punto porque miren fíjense la historia la escriben los vencedores siempre y sería muy ingenuo pensar que el arte no se pueda volver un mecanismo contrarrevolucionario un mecanismo contracultural para vencer chicos los discursos hegemónicos de la manera como nos contaron la historia vean aterrizando en Basquiat imaginen los años 50 como nos los ha vendido Hollywood todo bonito los wasps los white anglo-saxon protestants en Estados Unidos todo todo era bello todo era como la serie de Mad Men todos hombres perfectos y mujeres Marilyn Monroe escas y de repente la narrativa se vuelve que la familia es de una manera que los empleos son de una manera bueno pero llega un Basquiat y te pone esta imagen te pone esta imagen en Nueva York en las paredes híjole debe de haber una debe de haber un sentido revolucionario en eso que a lo mejor a distancia cuesta trabajo verlo porque hoy gozamos de muchos derechos ya de libertad de expresión de tener la facultad o el privilegio de poder ver superhéroes negros bueno en esa época no se podía entonces hay una una batalla cultural e ideológica muy grande y el arte es un lugar para poder dirimir esas diferencias entonces claro que sí y fíjate dice volar en la cabeza los bustos de Díaz Ordaz ajá haciendo ahora otros bustos diferentes que cuenten la historia de otra manera ¿por qué? porque si no nos quedamos entonces con la visión reductivista de la academia y de la de la historia y de la academia artística ¿no? sí, claro pues el arte es evolucionario sino ¿para qué? ¿para qué quieren arte que se va a portar bien? pues eso ya se hizo ya es otro momento ¿qué más? Carlos dice los académicos van en contra del espíritu de ser artista ser artista implica tener una apertura mental para aceptar las cosas claro para luchar por las cosas que tú das por sentado si tú no estás dispuesto a cambiar las cosas que das por sentado que sabes entonces no tienes pensamiento crítico y una persona sin pensamiento crítico no puede inventar cosas nuevas y por tanto no puede contravenir el corriente de la historia actual pues claro obvio buenísimo listo en lo que hacen más preguntas podemos seguir con un poquito más de historia de Basquiat claro entonces bueno a mí realmente sus paletas sus trazos etcétera me encantan bueno pues él hace después de esta esta lógica del libro que comenté comienza a pintar y ahí andaba en Manhattan obviamente ahí en este en el Central Park ahí en el Puente de Brooklyn andaba vendiendo sus sketches 50 dólares o sea bien pagados pero tampoco una fortuna hasta que empieza a meterse en la comunidad y aquí quiero hacer un paréntesis rapidísimo de lo que le voy a mostrar siempre hemos dicho aquí chicos de la importancia que tiene hacer comunidad con los demás es muy importante juntarnos con otras con otras personas que se dediquen a lo mismo porque si no entonces como generamos tesis antítesis y síntesis de la realidad si Basquiat no hubiera conocido la obra de los de los expresionistas nunca hubiera creado su obra bueno pues ya le comienza a ser comienza a ser esa comunidad y nada más que con Andy Warhol Amigui vean esta foto que la guardé para enseñarle o sea ya si te llevas así con Warhol eres su Amigui o sea y se conocen hay una peli por cierto hay quien queda verla yo todavía no la he visto la estoy revisando pues me llamó mucha atención es una biopic de Basquiat en donde se relata de la manera como se supone que el contó que conoció a Warhol fíjate que maravilloso en el papel de Warhol de Abel Bowie o sea ya ya con eso es como Halo sale Gary Oldman Dennis Hooper en esta peli hablando de la biografía de Basquiat entonces creo que si vemos esa peli vamos a entender todavía más el contexto histórico ellos se conocen él le vende una postal dibujada en un restaurante a Warhol y de ahí se hacen la charla se cambian y se hacen Amiguis bueno de quien más hizo comunidad artística fíjense aquí fue galán de Madonna tuvieron ahí este pues afinidad romántica y dicho por Madonna le gustaba mucho decía no conozco a nadie con más sensibilidad pictórica y poética y filosófica que Basquiat que de amor a Madonna es como dicen ahora en la actualidad que en los años 80 90 se volvió como el dinero sexy el dinero era el nuevo sexy en ese entonces la inteligencia y la sensibilidad artística eran lo nuevo sexy hoy debería ser también esa inteligencia tendríamos que reencontrarnos con esos perfiles de gente más sensible y miren aquí me encontré y ella la mencionamos en un live pasado ya vieron quieres a ver si la reconoces espérame que yo tengo un delay en el sí claro lo esperamos ¿Race? sí ¡órale! ¡ay! a mí es que ya le hiciste zoom ahora sí ya la vi sí ella era el club wow sí era híjole esa mujer o sea inspiró a mucha gente cañón ella pues era del grupo selecto de los que entraban a estudio 54 yo digo que ella era la Basquiat de la música disco como que logró hacer su propia revolución cultural en su género en su profesión de música cantante intérprete actriz modelo haciendo como un parangona lo que hacíamos cada uno en su cada cual en su época y que gran foto están amigos también oye pero ese círculo social de amistades de Big Bo o sea uno se muere así no es que soy amiga de la reina no círculo social es eso es eso gente gente intelectual con una cosmogonía bien chida con una con filosofía fraterna con conciencia de clase con sensibilidad pictórica imagínate divistas como esa onda claro tener esa sensibilidad social ¿no? y a este Franz Klein acá está ellos otro 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 que le influye mucho otro expresionista que se hace su amigo también él no fue maestro de basquedad pero si era un cuate con el cual él se sentía muy identificado por su obra igual lo busca y hacen amigas y se vuelven este pues cada uno en su cada cual corriente se vuelven dos de los más importantes de la época y ¿a qué voy con esto? ¿por qué lo traigo acá en la mesa? porque nosotros siempre decimos eso ¿no? hay que acercarnos con más gente hay que acercarnos a mostrarles nuestras obras a platicar a ser comunidad chicos no podemos ir por la vida pensando que este pues que se van a dar las cosas como lobos solitarios ni el arte es una una este cuestión individual ¿no? entonces creo que creo que eso eso debemos de hacer siempre y esto no es porque el pasquero haya mucho nada más obviamente en el pasado pues hubo hubo comunidad de Ernest Hemingway con Picasso este con Fritz Gerald con muchos escritores de la época que eran como el grupito que se iban haciendo pues esos grupos son los que tenemos que hacer y desmitificar en el buen sentido a los artistas para dar paso a este a seres humanos que eran contradictorios como buenos humanos pero que al final del día pues la mezcla de talentos y de visiones es lo que enriquecía la cosa ¿no? entonces pues bueno y aquí tengo y aquí bueno no sé comentarios para esta última parte estaba buscando cómo se llamaba la película de de Basquiat que interpreta David Bowie pero pues no así se llama como Andy Warhol en el Basquiat a ver a ver déjame ver aquí este portal que les voy a enseñar este sitio seguro lo conocen para mí es una de las fuentes de todos los días tengo hasta la aplicación porque me encanta que me la paso con mis hijos hablando de cine y demás entonces siempre es como aquí de consulta IMDB es Internet Movie Database este es una plataforma que tiene 30 años hace como 15 la compró Amazon y le metió mucho billete y está bien aquí podemos buscar ponemos a David Bowie para saber qué ha hecho como como actor y aquí podemos ver David Bowie y aquí podemos ver porque no sé cómo se llama esa película apenas la encontré no yo también es lo que estaba viendo dice es que dice el mejor momento de Bowie durante la escena en la que Warhol y Basquiat discuten sobre las pinturas de oxidación de Warhol en las que el artista utilizaba una capa de orina para oxidar la pintura de cobre sí justo es esa qué año es es 80 y no es más para acá 96 es más para acá sí no es tan viejo pero pero no dice cómo se llama la película solo así es como una anécdota pero ahorita te digo cuál es la voy a buscar en este ya sé que voy a hacer mañana del 15 mientras todos están comiéndose su platito de pozole vamos a ver esa peli ay no está aquí no sé fíjate ahorita le encuentro te voy a dar el director dame dos segundos este para que todos podamos saber eso porque es una buena es una buena este idea para voy 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 la peli la peli se llama aquí está el director así llama Basquiat del 96 el director es Julián es el director con David Bowie en el papel de Warhol con Gary Oldman y Lennox esta es la escena que decía o sea es que a mí me salió nada es como una anécdota sí claro claro sí pero es de esta esa anécdota está llevada a la peli a la pantalla en esta peli mira y aquí está Bowie y si quién más podría ser y sale este Owen Owen Wilson en esta no no ajá no puede ser perdón no sé voy a poner rápido aquí para buscar la peli bueno al rato la busco y ya ahí la ahí la ves si encuentro el link se los pongo este en discord claro ahí sale Vinicio del Toro cierto también sale Vinicio del Toro Vinicio del Toro uff no ya 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 sale esta Claire Forlani que es la chica que hace la con este Brad Pitt y Anthony Hawkins la de conoces a Joe Black ah si 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 ella ella sale ella es aquí una de las protas sale Christopher Walken William Dafoe este Courtney Love sale Courtney Love si tiene buen reparto la neta está bien hay que verla yo apenas la neta apenas la conocí no sabía que existía pero es para verla no y mira quién no pues ya quién personificó a Basquiat Jeffrey Wright este mira ha hecho mil es este el el jefe Gordon en la nueva de Batman ah ya ya el papel de Basquiat entonces pues bueno no pues pues ahí está entonces pues que chulada eh si esa es para verla pues bueno si entonces este que más comentaban por ahí cuéntanos este a ver dice Carlos los artes ah ya eh señor sobrio dice considero que las academias te imponen una línea que sí o sí la tienes que seguir de lo contrario no tomas relevancia por eso es tan interesante que los artistas autodidactas son tan impresionantes si saben dónde pasa ese fenómeno que es muy interesante pasa mucho en la industria de las letras de la literatura es decir cobras más relevancia si has sido publicado por una editorial es mal visto el que se autopublica y yo siempre he dicho ¿por? pues claro porque hay un consenso que se llama grupos editoriales y los grupos editoriales no quieren soltar ese consenso que dice sí pero yo te valido yo te pongo una estrellita en la frente yo te distribuyo yo te voy a hacer la gestión y yo me quedo con el 80% de la ganancia del producto entonces ese factor pasa mucho y es y creo que son costos consensos que se van cuidando y la academia de las artes también pasa mucho yo no le cuestiono a la academia de las artes la lógica de la lógica fundacional es decir está muy chido estudiar y aprender y todo mi problema es con los cánones impuestos tiene que ser de esta manera imagínense que han de sentir los de los fine arts en Europa y todo cuando ven estas manos de Basquiat pues claro y obviamente la van a desvirtuar van a decir eso no es eso no se puede eso no se debe como en la música también como en la poesía como muchos en las artes que ya decía yo que son partes de las vanguardias y que normalmente no son bien vistos pero eso es normal yo creo que no podemos esperar menos entonces pues sí implica implica esa parte entonces pues bueno Carlos nos dice los artistas académicos terminan siendo influenciados o contaminados con el pensamiento limitante de la burocracia y que deberíamos hacer una lista de las películas que recomienda la comunidad con diferentes temáticas estoy de acuerdo hay que hacer un hashtag en discord feliz fíjate que sí hay que meter un canalcito ahí luego me recuerdas para para hacer voy a notarlo una vez hay que hacer uno que se llame así foro de discusión de cine o algo así para que todo esto que luego estamos platicando dejar ahí en ese canal y que la banda luego que no sabemos qué ver en un domingo pues ahí luego luego entremos igual poner hay una liga o no sé si deje poner como tal ligas pero igual así de oigan lo encontré en este portal y que no lo pongan igual nosotros oye si lo encontramos ahorita pues dejarse eso vamos a hacer y la primera va a ser esta de Basquiat sí super chido dice el señor sobrio además que al ser autodidacta te permite explorar todas las ideas que pueden surgir sin que nadie ponga una traba perdón diciendo que eso es así o asá de la mano con el punto anterior que nos comentaba justo ahí me quisiera atender rapidísimo justo justo porque cuando a veces la academia plantea que hay una manera de dibujar o una manera de componer ¿qué pasa si yo no domino esa manera de plasmar o de componer? entonces ya me fregué ya no puedo decir nada en mi obra porque yo no sé dibujar manos ¿no? diría la lógica pues a Basquiat le valió dos madres y ver cómo hacía sus manos ¿no? pero por lo tanto pues nos mostraba su mensaje por arriba de su técnica ¿no? por arriba de su vamos a llamarle del canon ¿no? a mí me gusta a mí lo que me gusta en la hora de este dude no solo el mensaje creo que yo coincido plenamente con él o sea ideológicamente hablando yo coincido sino además el contraste que genera esa transgresión compositiva cromática con esa regla aparentemente rota ¿no? de escalas tonales de círculos cromáticos y demás y que genera una plástica bien interesante con una obviamente con una ondita de su época que estaba muy muy chida y decía hace ratito antes que entrábamos al aire ¿no? que te mostrábamos los otros cuadros este está para colgarse en un cafecito acá bien bien bohemio para hablar de poesía y hablar de de por qué el mundo es la basura que es ¿no? pues entonces pues está chido está chido ven este sketch también me encanta ah mírenme aquí el grado de una acción aquí estaba echándole el airecito para que se seque exacto que chido ah sí echándole el aire para que se seque echándole sí porque si no no puede acabar si no se seque sí claro dice Carlos Madonna anduvo hasta en Tupac sí claro Gerardo Calderón dice buenas noches felices trazos Carlos nos dice que Bowie salió hasta en la última tentación de Cristo sí sí claro este el sueño dice ¿qué se hizo? ¿qué? ¿en dónde? estábamos hablando yo que este sueño de la película que hizo David Bowie sobre Pasquiat un personaje dedicando a Warhol justo ajá exacto y Carlos dice la de Owen Wilson es la de Medianoche en París así es ¿sí? así es Midnight in París ajá la de este Woody Allen ¿no? la de Woody Allen sí ¿ya la viste? tú la tenías en tu lista ¿ya la viste? ¿y te gustó? ya hice la tarea sí ¿no? ya que ahí nos aventamos ayer creo toda una charla sobre la película luego luego te platico luego no sí claro hasta la música ¿no? increíble bueno es que me gusta mucho esa peli pero bueno el tema del cine también está súper sesgado puros Óscares que ya ni rizan también yo creo que tendremos que hacer un en vivo de eso sí justo lo que decía ¿no? ¿cómo luce una academia en crisis? ¿cómo está el Óscar? así dando tumbos puros desfiguros puras incongruencias puros vicios ya es una broma ¿no? ya es todo menos para lo que nació ¿no? entonces sí estoy de acuerdo Carlos dice tengo bastantes películas que les puedo recomendar sobre arte y música ah pues ya velas velas listando para que las subas a Discord cuando abrimos el canal correcto y Nari dice hola no sé si soy yo pero escucho muy lejos a Alan y más fuerte a Lucy ah puede ser es que ahora tiene otro micrófono puede ser si hoy cambié de micro para poder compartir el otro pero este voy a tratar de hablar un poquito más fuerte ajá señor Sobrio dice el canal de poesía ¿para cuándo? híjole también yo he de confesar algo fíjense yo he leído poca poesía yo no me he dado el tiempo no me he dado la disciplina el hábito de leer más poesía muy poco realmente no pero estaría bueno para aprender claro en sueño dice yo amo yo amo medianoche en París por dos en sueño para mañana una de Solander o qué claro también es cine todo se vale no nada más así exacto buenísimo bueno pues la otra parte que tengo aquí para ya terminar mi parte pues la que tiene que ver con cómo fue derivando pues toda esta influencia de Basquiat en el mercado que es imposible imposible ser una una figura trascendente usar una figura mainstream sin que el mercado acabe tocando tu obra es imposible porque pues quien no quiera ver fantasmas que no salga de noche si tú no quieres ser tocado por la lana pues guárdate tu habitación y no publiques nada la lógica de Basquiat es que acabó este pues acabó sino tan trascendente que pues muchas marcas acabaron por hacer productos por ejemplo este que tengo aquí son unos tenis rusos que fueron inspirados en las obras y por eso también fue muy criticado también fue muy criticado donde se decía que era muy mercantilista que era muy vamos a llamarle superfluo etcétera pero pues no veo yo no veo el problema en ello más bien es como una vez más creo que hay mucho purismo en ello y pues el arte el arte yo creo que no debe de ser sacro no tiene que ser sacralizado ni idealizado sino llevar a la masa la base que cualquier persona de cualquier estatus social pueda y no solo las privilegiadas puedan pintar pueden tener acceso a y a partir de ahí pues que funcione y bueno eso dice Uriel Muñoz buenas noches siempre me he preguntado cómo traducir un medio diferente al arte visual por ejemplo la música poesía hacia la expresión gráfica o sea de un medio visual a un auditivo y vicepreso me encanta como lo planteas fíjate Uriel que si yo también yo también me lo he planteado bueno ya voy a quitar este cuadro aquí para mí exacto tú puedes subir tu cuadro este yo siempre me he preguntado lo mismo y ando ahorita traigo entre ahí los tiempos libres la verdad es que no ha podido pero justamente estoy haciendo lo que dice Uriel yo tengo una tesis estoy armando una tesis que es la pregunta sería se puede se puede analogar la música técnicamente estructuralmente y característicamente con el diseño y pongo un ejemplo si en una obra de arte en una plástica hay composición pues también en el diseño hay composición si la música usa notas cuáles son nuestras notas en el diseño y lo que tengo avanzado es que yo digo que son las formas del alfabeto de la música son las notas lo nuestro son las formas si la música tiene armonías nosotros pueden ser nuestra alfabetidad visual si la música tiene sonidos que evocan signos sonoros nosotros tenemos signos lingüístico gráficos es decir creo que se puede estoy medio atorado en algunas partes porque no he podido analogarlo todo pero tengo la tesis de que todo se puede de que la música es al oído como el diseño es a los ojos y que son hermanitos y a veces pero eso es algo que hay que comprobar o no pero si me lo he preguntado yo dice el sueño yo tengo una duda en cuanto a la obra callejera ¿hay reglas de composición entre letra figurativo y abstracto? no bueno no sé si reglas porque si no caeríamos un poquito en el mismo este en el mismo caso de lo que dice combatir ¿no? el arte urbano pero creo que puede podemos llamarle convenciones y creo que sí y creo que sí eventualmente puede haber o debe haber una este una convención que diga este un poco eso pero pero no no sé si tanto como una regla es o sea lo figurativo y lo abstracto pues claro que creo que existe y claro que hay que tomarlo en cuenta pero no sé si tan así pero bueno ¿qué dicen? por ejemplo en sueño dice clásico batalla de Mova ahí es que no sé a qué se refiere a la de Solander en sueño dice que yo no entiendo a la poesía bueno es que a lo mejor eres más visual ¿no? o más auditivo o como a mí a Mova no hace falta ver más books no hace falta ver leer creo que la base de la poesía debe ser la sensibilidad esa creo tenerla yo o sea que por ejemplo he oído he oído y leído a Péter este a este Neruda he oído a este Chapanico si no fue el nombre este hasta el papá le regalé un disco este Sabines este o sea sí ahí me hace falta pero me hace falta o sea mucho mucho más y creo que es el entrenamiento al final del día sí claro dice Carlos ay dame un segundo ahí está creo que ahí está el tema de por qué la gente privilegiada se molesta de que alguien de barrio sea un buen artista porque fue nadie de su clase o sea alguien sobre este aliente oh sí quién dijo eso mándale una cerveza Carlos Carlos el que está con nosotros en sí eso es eso es oro puro lo que acaba de decir porque fíjense yo lo entiendo de esta manera si definimos si definimos la palabra privilegio la más la más burda manera de hacerlo sería algo a lo que pocos tienen acceso están de acuerdo eso es un privilegio ok el arte es un instrumento muy poderoso para dirimir cuestiones ideológicas son 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 es el discurso más poderoso en lo estético y en lo narrativo y se juntan en el arte en todas las expresiones del cine y muchas otras cosas pero en el arte la imagen acuérdense que el poder de la imagen es brutal y si eso le sumas el discurso es brutal también creo que históricamente en tanto las clases ilustradas ya right ni lo son ya no son pero donde estaba normalmente el dinero estaba el acceso a la formación artística puedes aprender piano, ajedrez y esgrima y el hecho de que la cultura le haya sido negada a la clase popular y que de repente uno de los no suyos venga y lo lo logré uff claro que eso lo se lo que es y tengo un ejemplo para ver si Carlos lo conoce y si nos comenta o los demás también en Venezuela en el año dos mil tres más o menos dos mil cuatro cinco máximo el gobierno de Hugo Chávez plantea un programa de llevar a las favelas venezolanas música de concierto es decir formar músicos de sinfónica y echan dar un programa el programa tardaría diez años en dar frutos y surge de esa de llevar la alta cultura o la llamada erróneamente alta cultura la lleva a los objetos más miserables de Venezuela y surge un individuo llamado Gustavo Dudamel que es hoy uno de los tres mejores directores del planeta y es ojo eh hoy es el director de la de la LA Phil de la Phil de la Philharmonica de Los Ángeles y leyendo el programa tuve el privilegio de asistir de ir cuando leí el programa venía la historia de los directores que han tenido la dicha de dirigir a la a la Phil de de Los Ángeles y el único director que ha logrado durar más tiempo ya lleva va a cumplir diez años ya es Gustavo Dudamel un hijo de obreros de clase baja de favela venezolana se volvió gracias a ese programa y de llevar la cultura a las clases históricamente después de aidas y te la arrebató o sea y se la arrebató a los demás eso es lo que dice Carlos y estoy totalmente de acuerdo el arte debe ser revolucionario en ese sentido claro dice Ensoño creo que también sería bueno un live para esclarecer la parte del privilegio artístico porque mucha banda piensa que ocupa el Faber-Castell senior pero pues ni al caso si de acuerdo si jalo hay que hacer uno de esos hay que buscar sabes que podríamos buscar un creativo artista diseñador etc que este que pudiéramos ligarlo un poquito al tema para hablar de ello va este bueno Carlos nos puso Jaime Sabines cuando estabas diciéndolo Uriel dice nice ando en las mismas pero me falta aprender música para encontrar artistas dicen que hay personas que saben identificar o relacionar colores con nota bueno si eso que existe y además o viceversa hay gente que te puede hablar de la neblina en un crepúsculo con música puta claro que sí que es ese simbolismo es esa es esa codificación hay una relación interés este empieza también con los cuentacuentos esa parte ¿no? claro o sea la música contada por una orquesta digo una historia o un cuento contada por una orquesta sí es como una como esa analogía justo dice Carlos y es que históricamente el arte es sinónimo de privilegio y de hoy hacia atrás podemos analizar a los grandes artistas y su origen así es así es el sueño dice señor sobrio es que tengo pensamientos limitantes por la forma en la que nos enseñan el lenguaje entonces me cuesta hacer relaciones expresivas de la base escolar claro ah pues sí este dice tutela de su papá no es que ellos están así contestándose señor sobrio y en sueño y pues ya eso ya no es pero esa de señor sobrio sí y pensar que Udamele empezó en la música bajo la tutela de su papá sí de directo que decía yo ah sí eso lo teníamos abajo claro sí sí justo 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 y qué ironía fíjense qué ironía la mejor según yo pero ustedes búsquenla googleenla no me crean comparen vean la mejor interpretación que existe del guapango de moncayo es de Dudamel y Dudamel no es mexicano tú oyes la de plaza de domingo y dices puta qué fatiga me quiero dormir pero hoy es la de hoy es la de Dudamel y dices wow entonces sí esa este esa edad es importante de lo que comenta también si es obvio qué más dicen sueño cómo podría analizarse las convenciones callejera con respecto a los novatos también existe una elite que marca que marca cómo se debe hacerlo callejero y que hay en los mismos sesgos de la academia eso es lo que no se debe de lo que no se debe de permitir chicos justamente nosotros lo que tenemos que hacer es creo yo es ir siempre rompiendo la regla ojo no digo que de todo y siempre y para siempre digo que articuladamente o sea tú quieres transgredir el graffiti que hoy 2023 está súper pero tienes que conocer quiénes son todos los que están por qué están haciendo lo que están haciendo qué pasa con todo eso para entonces decir ok me quedo con esto rechazo esto y por lo tanto lo sintetizo de esta manera y tú crear tus propias reglas convenciones porque de lo contrario si solamente le quemamos incienso a lo que está allá afuera y ahí nos quedamos pues no es el que tú no te ademas quieras a mí me gusta mucho pero eso no me va a cegar de ser crítico a ver hay cosas hay cosas que no me laten hay cosas que yo no las hubiera hecho de esa manera que yo no las pensé de esa manera pensaría que hubo cosas de su época que lo limitaron a ver ciertas cosas una crítica que yo le haría es entiendo por qué lo hacía pero una crítica que le haría es que en este en este ímpetu que tenía como muchos otros de jóvenes contestatarios rebeldes anarquistas así de más creo que caía como muchos otros en el en el en el cliché de todo lo que sea política apesta y no hagamos política porque guacana los políticos son guacana y es como bueno ¿cuáles políticos? sí porque si me dices este Margaret Thatcher yo te digo sí que hueva pero si me dices Jeremy Corbyn te digo ah no pues es si Halloween o sea laboristas a la viva la vao pero conservadores guacana lo que quiero decir es no me gusta el hecho de que el hecho de que un artista no tenga una postura política más que la suya y de por sentado que lo demás no vale porque si tú generalizas diciendo como Bastian lo escribía diciendo guacana los políticos la política no debe hacerse así y muera todo gobierno y viva el anarquismo y digo no sé porque mucho porque muy probablemente muchos de los cambios que tienen que hacer son a través de la política entonces es una crítica que yo puedo hacer eso no significa que no me guste su obra pero si quiero crear mis propias reglas y romper con lo que hay tengo que entender lo que hay entonces a eso me refería claro dice en sueño como los raperos que criticaban a sus iguales por ser vendidos con las disqueras ahí hay un gran debate yo ahí sí yo ahí sí estoy más del otro lado yo no soy de la idea purista de 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 a nada para seguir siendo lo que es. Pero voy a poner de esta manera. Yo ahí sí soy súper materialista. Yo ahí sí, perdón, ¿eh? ¿A mí de qué me sirve que seas talentoso con todo lo que hemos hablado acá del talento? ¿De qué me sirve si nadie va a conocer tu maldita obra? Tú te exhibela. Pero ¿qué tal que viene una marca y te ficha y te dice quiero que los diseños que estás haciendo los hagas en mis zapatos? Jalo. Jalo, güey. No, pero eso es entregarte a los brazos del capitalismo. Pues depende, güey. Es que todo depende. Pero no por sistema. Pongo un ejemplo que lo he comentado en unas clases y lo quiero poner ahora porque creo que viene a colación. Seguramente, quienes nos acompañan ahorita, hay algunas personas de Latinoamérica, pero acá los mexicanos le van a entender bien, pero los pongo en contexto. En México, en los años 40, surgió un compositor para música infantil, Francisco Gavitando Soler, mejor conocido como Cricri. Y Cricri fue muy famoso, muy querido. Muchas generaciones crecimos con sus canciones. La negrita cocurumbe, Chorrito, el ratón vaquero, bla, bla, bla. Llegó un momento en el que Walt Disney le ofreció comprarle los derechos de los demás. Y es como, pues claro, el espíritu nacionalista de la época y la tradición mexicana hizo que Gavitando Soler dijera, no, no los vendo. Y a ver, me gustaría hacer aquí una encuesta rapidita, a ver, que nos pongan aquí en el chat. Nada más póngannos un sí o un no. Sí significa tú sí hubieras vendido los derechos de las canciones y no lo que hizo Gavitando Soler bajo el argumento de no porque yo lo escribí para los niños mexicanos. Hagamos la encuesta, pongan ahí ahorita aquí que nos digan y comento qué opino yo en función de lo que están diciendo. Es más, fíjate, creo que podemos hacer aquí una encuesta. Dame un segundito. Sí, mira, déjame la hago. Aquí. Si fueras Cricri, Cricri. Espérame, estoy haciéndola. Cricri. Hubieras vendido los derechos de las canciones a Disney. A ver, pónganlo acá. Ahí está la redacción. No, ahí está ya. Iniciar encuesta. A quitar esto, espérame. Voy, voy, voy. Ahí está. Ahí está. A ver, quién es la encuesta y comentamos. Se ve bien bonito. ¿Cuál? Sí. Sí. A ver, sí. A ver, hay que vayan llenando, mira, ya están llenando aquí el sí, ya están votando acá con el no, van ganando el no con ochenta por ciento. Y quiero darles, quiero darles mi opinión en función de lo que estamos ahorita hablando. Bueno, bueno, yo quiero que primero ustedes digan, ¿no? Ah, qué chido se ve eso, Eugenio. Ya con ese. No voy. Súbrale con la, con un año, con esta tapa. Sí, sí, sí. A ver, qué va, a ver, cómo va acá la encuestita. Espérame aquí, ya no veo. Van 50-50. Ah, mira. Ah, sí, ahí va. Entonces vamos a dar ahorita unos minutitos. Un tiempo, sí. Claro, unos minutillos. Y ahorita, y ahorita, este, va mi opinión. Pero entonces, en ese sentido yo digo siempre ser muy pragmático. Yo no me considero artista. Es algo que no me gusta, ¿eh? Lo he de confesar. Yo quisiera ser más artista. Creo tener sensibilidad. Creo tener un mensaje. Creo tener habilidades técnicas. Creo entender el mundo. Creo entender mi época. Pero siento que me hace más falta ser más artista. Creo que es muy frío. Hace, hace como ocho días conocimos a la novia de Morán. ¿Tocas de Morán? Ella, ella es fotógrafa, es chilena, fotógrafa. Y nos viene ahí su trabajo muy, muy someramente en la cena. Y quedamos de volver a vernos los cuatro para, yo le dije que si podía ser para conocer su obra. No sabes qué envidia de la buena, de su perfil. Porque su perfil es artista, este Lucía. Pero artista de lo que casi no haya. Así, romántico, hippie. Pero además, hace y vende su trabajo. Porque es fotógrafa y gana eso. Por cierto, un saludo a Morán y a Caro, que se llama Carolina. Y yo la escuchaba hablar y todo lo que nos contaba. Además, ha escrito canciones famosísimas. Luego te cuento de dónde salió ese tema. Y yo dije, chale, a mí me dan vino de la buena. Si es que eso existe, no ser tan artista. Porque yo soy mucho más frío en ese sentido. A veces siento que hace más falta ser más frío. Pero tampoco ser tan así como yo. Todo mercenario y capitalista, ¿no? Porque todo está chido. No, no soy capitalista en ese sentido. Soy más mercenario, más materialista. Porque creo que hay que pagar la renta, ¿no? Pero, este, digamos que bueno. ¿Cómo va la encuesta? A ver. 60, sí. No. No, 60, no. No. Les digo algo. Esta encuesta la he hecho en clase durante 10 años. Y siempre gana el no. Pero ahorita van a ver por qué. Ahorita quiero comentarlo. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Bueno, Carlos dice, de hecho, creo que hay muchos artistas músicos venezolanos que, uff, son muy buenos. Hay unos artistas de sesión en Soul de Ciro. En Sueño dice, ¿hay alguna idea o convención que proteja la identidad o mensaje de los artistas independientes en las esferas comerciales o políticas? Pues, la identidad o mensaje, pues, la ley de autor. Sí. Sí. Tu ley de autor. Es que, ahorita vamos a hablar de eso en esta respuesta de la encuesta. Ahorita voy a contestarla para no spoilear ahí lo que quiero decir. Va. Carlos dice, uy, cricris, y soy fan. Señor Sobreo dice, esto de la música es un mundo y también se podría hacer un live charlando sobre talentos perdidos o simplemente que no tuvieron relevancia como algunos otros que son reflectores. Sí. Señor Sobreo dice, todo esto, uff, cómo va quedando el cuadro que están haciendo. A ver, acércalo. Y dicen, Sueño, si lo hubiera vendido, pero con cláusulas, para que no sea lo que. Claro. Sí, está quedando muy chido, ¿eh? ¿Qué le vas a que contornear con él? Ah, no sé si es cuando que se seque. Igual no sé si remarcarlo otra vez con el plomo negro. Sí, podría ser. Aunque a lo mejor es un segundo plano, ¿no? O sea, a lo mejor nada más un contorno del dut. Ajá. Con negro. Está chido. Bueno, ¿qué onda? Vamos a dar, ¿qué? Unos, este, tres minutitos y cerramos la encuesta para comentar. Sí. En segundo plano se ve bien porque sería como lo antes, ¿no? Como, pues como muy, vas que primero tenía un plan, tenía varios planos. Sí. Como esta. Sí. Y lo negro castridente, perro, los contornos gruesos. Sí, está muy chido. Ah, la playarita se ve bien chida con la coronita. Es que de hecho... Con un muñequito con coronita. Parece como de marshmallow, sí, la del medio, pero con coronita. Ándale. ¿Por qué te vas enseñando la otra cosa? No. Aquí tenemos otros que les queremos enseñar, a ver si les gusta, y otros que ya Eugenio ha hecho, este, para que les muestres. Quítate, pásame ya si quieres para hacerlo, lo puedas poner ahí. Levanté todo. Acá lo ponemos para que se vaya secando. Ah, me había visto el ojo. Sí. Ay, bueno, bueno. Bien, este es uno que ya acabó hace unos días. Estuvo haciendo ahí en... Lo que pasa es que, les cuento un poquito el contexto, los domingos nos sentamos a hacer, tratar de desconectarnos, yo en mi caso, de la computadora, y nos ponemos a hacer más plástica la cosa y andamos ahí experimentando mil cosas, ¿no? Ya para la tarde, ya nos comemos la pintura y todo. Entonces, este, pero ahí andamos haciendo cuadrillos, ¿no? Ah, ya te están diciendo precio del cuadro recién hecho. Qué chido. Entonces, está muy padre. Y ahorita además, y fue bien fortuito este que está mostrando, porque no se pensó para Día de Muertos, pero Día de Muertos, ¿no? Vamos a poner otro. Ese es el otro. Ese es otro más Chirris, también unos cráneos que estuvo ahí concibiendo. Voy a ponerle la firma. Ah, pues sí. Aquí dijiste, ¿no? Sí, sí, es vertical. Exacto. ¿Estás bien de internet? ¿Por qué? Sí. ¿No? Sí. Ah, sí, es cierto. Mando error. Mando un poco de error. O sea, loca esta cosa. Putas, pero nos caigamos. Ya se está estabilizando. ¿O no? Ya ha regresado. Sí, a ver. Bien. A ver, el otro. Este es otro. Este me gusta mucho. Muevelo ahí, para que no dencharlo. Está bien chido. Igual son técnicas mixtas. Y pues creo que al final del día, pues es atreverte a hacer y experimentar, ¿no? Y es atreverte a hacer y experimentar, ¿no? Y me lo tengo. La verdad es que me lo tengo. Y esto está en el nuevo stramón. No. bueno qué onda para la encuesta y leer los comentarios y si no pues ya ir y cerrando este bueno pero bastante no 20 puntos porcentuales o sea la banda dice que había hecho lo mismo que hizo no había vendido los derechos repito él dijo no vendo porque quiero que las canciones sean para los niños mexicanos eso fue el argumento podría sonar en ese momento bastante lógico en tanto pero yo pregunto cuántos niños del año 2023 2020 19 18 yo para acá hoy en la críquería no no taylor swift obviamente todo lo mainstream no es maluma y balding está bien pues sí de su época no no pasa nada no va a dar golpes de pecho está bien creo que esto está bien pero entonces no creen que no no creen que bueno que voto yo yo voto en que si los hubiera vendido yo si los hubiera vendido porque porque entonces si garantizaría que siguieran vigentes las licencias y los niños de verdad las siguieran escuchando pero a veces ese purismo condena a tu obra a que nunca nadie más la puede escuchar y eso pasó eso pasó y es terrible y aquí dijo algo bien valioso quien fue memo flores dijo el sueño de yokai quien fue quien dijo de los derechos sí el sueño ah ok hubiera vendido con cláusulas ah exacto ese es mi punto yo sabía que hubiera hecho eso eso hubiera hecho hubiera dicho a ver si te vendo bueno pero voy a poner tres cláusulas la primera no puedes cambiar la pronunciación de los nombres de los personajes porque la negrita cucurumbe tiene que ser cucurumbe siempre y si no la puedes pronunciar bueno pues a ver como le haces pero no puedes violar la marca cambiando el nombre dos no puedes meterle otros diseños a los personajes que no hayan sido los concebidos en méxico para mis discos que la gente conozca al brillito como yo lo concebí el que todos conocemos en las portadas no puedes cambiar la tipografía de cri cri que es toda toda una lógica de época y número tres le vas a dar a mi familia un porcentaje de las ganancias ¿saben a qué se dedica el hijo de Gavildón Luzulea? por cierto a quien conoce por otras razones que luego contaré o sea no a qué se vende café y le va muy mal ¿aquí en méxico? sí o sea ¿quién es en Ciudad de México? en Ciudad de México y le va muy mal como por pues él tendría que haber sido el heredero de un mínimo un 10% 8% 2% de las ganancias pero es para los niños mexicanos pues no bueno fue para los niños mexicanos ya no fue para nadie entonces yo si hubiera vendido pero bueno cuéntanos justo Memo dijo eso ah bueno ¿qué va? ah bueno dice este señor sobrio a todo esto uff como va quedando el cuadro que están haciendo sí y si lo hubiera ah bueno ya eso ya lo puse el sueño dice en mi librito de historia de moda decía que las casas vendían licencias para que replicaran sus diseños sin caer en la piratería ah sí es muy común sí verdad señor sobrio precio del cuadro recién hecho sí a ver encuesta que los venda que no los venda Oscar dice el estilo de Bastiat me parece como dibujitos de niño pequeño pero tal vez esa sea como la representación de su niñez o de que de alguna manera quiere tener algo de niño claro bueno es lenta de Oscar claro está muy bien tiene que ver Oscar con el estilo expresionista es decir la corriente artística justamente era eso a certito la comentaba yo por acá el expresionismo tiene lo comento el expresionismo busca o se caracteriza por una agresividad en sus planteamientos por mantener temas estrellantes a veces recurre a lo figurativo o el abstracto teniendo como centro la figura humana por eso el famoso grito de Monche es una persona que está gritando que por cierto se acuerdan que lo usaron en esa basura del libro justamente porque es eso es expresar es darle fíjense es darle poder al mensaje por encima de la técnica pictórica creo yo entonces claro la reducción a la técnica acelerada al dripping que decía yo hace ratito de aventar la puntura y que escurra etcétera puede ser que nos haga alusión a un trabajo infantil pero yo ahí lo rescaté de esta manera ¿quiénes son los individuos que mejor pintan sin perjuicio? pues sí los niños ¿sabes? pues sí puede haber algo de ello no nace por ello pero sí puede ser entonces es por eso pero bueno venga de esas de esa corriente bueno no de esa corriente sino de esas expresiones también cuando vi la primera vez a Basquiat se me fijó se me figuró algunos cuadros de Miró sí y de Brack claro y de Brack claro claro obviamente pues no sé Miró utiliza los colores primarios ¿no? sí nada más no hace combinación pero es así o sea entonces ellos también aunque son más este después sí siento que tuvieron esa influencia también sí y representan y sus paletas en el caso de Miró eran más armónicas en el sentido más clásico pero aquí es color everywhere como así para gritar para es que creo que esa es la lógica el mensaje de estas obras es grítalo rómpelo embárralo plantéalo así y por eso puede sonar o lucir de esa manera ¿no? pero bueno esa es la lógica ¿qué más? claro dice ya dice Soño ya tengo negocio pasteles basquiat ah claro que Soño hace pasteles ¿verdad? ah pues ahí está cierto ya está se está estabilizando Otto dice este Manuel Mausi dice me encanta basquiat me transporta a mi niñez señor Sobrio Chales ya quisiera tener todas esas herramientas pero solo tengo tres pinturas y un pincel ay con eso bueno si tiene los colores primarios pues entonces tiene seis colores de entrada sí sí la verdad es que o sea no tienes tres claro con el paso del tiempo hemos ido comprando cosillas ¿no? pero si este sí hemos tratado de hacernos herramientitas para les digo los domingos hacemos las acá la pintada y se pone bueno a ver mira fíjate es tan interesante dice Memo Flores mi teoría de por qué Alan cree que sí se debió de haber vendido cri cri los derechos es porque en pleno siglo XXI ya casi nadie lo conoce y todo el mundo conoce a Mickey Mouse me conoce bien me gusta verlo nuestro del máster y me conoce bien así es lo escribió quedó registrada su teoría así es dice hermosos cuadros Manuel Mouse y dice Lucy estás comiendo yogur ah no estaba comiendo un pedacito era más un pedacito de flan napolitano no me pude resistir lo siento este señor sobrio dice puro peso pluma ándale los niños de ahora son peso pluma en señor en sueño yokai dice a este punto podría ser pintura como todo un anarquista Julián dice nunca voy a olvidar porque si los puedo vender dice la exposición hubiera sido gigante el sueño y voy a comenzar a fijarme más en el estilo expresionista tiene mucha fuerza hasta te da como calorcito para salir a correr déjenme fíjense voy a buscar aquí rapidísimo algunas obras expresionistas para reforzar esta idea que estaban planteando déjenme aquí buscarme vamos a poner así obras expresionistas miren vean lo que aparece bueno y obviamente el primerito es el del grito de monje pero miren vean estas miren centrado en el centrado en el cuerpo humano cuasi figurativo aquí es como el el simbolismo desde lo que puede existir ¿no? del mensaje la palabra ven este de este cristo expresionista ¿saben quién era expresionista? Durero que comentaron una vez pasada con lo de este Doré el de Dorero de ese todavía no hemos hecho ¿no? no hay que ver si hacemos uno pero vean observen la la lógica aquí vamos a en esta página debe de venir más expresionismo bien este es el expresionismo alemán de donde surge el neo expresionismo que llega a América de donde Basquiat y otros tomaron o formaron esa corriente de Ludwig Kirchner calle Berlín ¿vieron? cuerpos alargados estridentes ¿bien? todo esto es expresionismo ¿saben cuál obra que seguramente han visto chicos? Sima Blue la que está en la de este Patricio Meteo que está en este en Netflix de Love the Dead Robots Sima Blue es muy expresionista para que también la tomen de referencia y puedan este pues ubicarla con facilidad ¿no? y comprender un poquito más la corriente ¿no? vean aquí este también vean aquí ¿sabes quién tenía esos colores así como también vibrantes? Matiz Henry Matiz tenía así ese esos colores así chidos no era tan sobre sobrio como vean esto vean qué maravilla esto miren y vean las texturas o sea sin problema podría ser esto más quieta lo suyo más abstracto esto es más figurativo pero ya vieron la lógica cromática la textura la mirada ese es el expresionismo y por eso puede lucir lo de Bastián más infantil porque él rompe con esta regla pero en realidad pues vean estos cuerpos ¿no? cualquiera que no lo ubique bien puede decir bueno parece que está mal dibujado ¿no? podrían decir pero pues es expresionismo y ahí sí esa es la corriente válida y válida si no gusta pero es esa ¿no? bien entonces ¿qué más? dice en sueño viva sigma oh sí dice la herramienta de google art joya para ver obras de cada corriente hasta tiene juegos de gato arqueólogo qué chido memo flores dice Ernst Kirchner mi artista expresionista favorito ya lo lo vio en sueño en sueño dice copic fake para tener 800 colores en los tianguis ajua ah pues claro esos son arquíferes los que tiene aquí este en los copic fake estos qué chido ¿cuál es? ah ya los marcadores que tiene aquí los oye sí 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 los copic fake los copic fake sí 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 claro lo que cuesta uno costó todo el paquete o sea ahí les encargo sí nada más es tenerlos al revés nada más ¿no? para que te no sé se te queden porque estos tienen doble punta entonces habría que estarlos acostumbrados a estarlos así cambiando pues muy bien ya no tienen más preguntas vientos buenísimo no pues buenísimo pues ya estamos entonces chicos chicas y chiques pues vamos a ver cómo que bueno si quieren ajá si quieren mientras ustedes van viendo las la obra de arte yo les voy a ir pegando por acá las ligas de la comunidad ¿va? bien bien entonces a ver este si la puedes saltar un poquitín para que la el rostro y todo vale a ver a ver más muy exacto muy más cerca ¿sabes? más 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 para bajito ahí está bien y la idea que ahí se aprecia la textura ya qué chido a ver abajo con el rips para abajo para tan chido ¿qué usaste? ¿qué fue? ¿fue acrílica? fue acrílica plomones acrílica marcadores y los gises pastel óleo y el gis de óleo sí bueno esa está ahí está ¿qué más? comentaron los dos días sí dice el sueño hay publicidad de los años de Art Deco también muy vibrante pero no llega a ser expresionismo ¿verdad? sí no 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 todavía bueno la publicidad no sé en qué se haya basado pero Art Deco es mucho más viejo bueno no mucho más pero sí cuando menos unas que serán tres décadas por lo menos y dice bueno creo que no Manuel Mausi porfa díganme el nombre del color de las mangas del dibujo ¿es magenta o algún tipo de rosa? a ver Eugenio ¿cuál es? ah es un rosita es este es ese de ¿qué marca? es este Politec ni siquiera es una así nice pues sí es bien bien común bien asequible es magenta número 342 342 magenta y queda bien chido para las con el amarillo se complementa bien chido nice ¿qué más? ya estamos no nada más dice Isisán bueno Iván yo tengo unos de los de los plumones y pues ya bien entonces bueno buenísimo ¿qué pregunta? ya quedó terminado así ya quedó terminado la obra o le va a agregar algo más no ya así que así está ya perfecto entonces dice el sueño que un ardeco expresionista como tarea andale un ardeco expresionista estaría chido que padre este preguntaba de lo de la sesión de portafolio ah sí no no lo o me lo salté o no lo vi pero bueno es que Carlos dice oye ayer nos dijeron de la revisión de portafolios esta debe de ser forzosamente concept art pues no ah no ya habíamos dicho que podía ser nos habían preguntado incluso si podía ser de archbiz o sea que no necesariamente tiene que ser de concept art o concept artist eh adelante digo o de concept ajá de cualquier de cualquier este rama como le podemos decir sí cualquier este categoría cualquier cosa de diseño categoría de diseño ajá 3D incluso hay por alguien dijo que sí algo de 3D sí adelante obvio entonces el miércoles estaríamos dándoles un la liga para que llenen el formulario llenan el formulario dejan sus datos y yo los contacto por whatsapp y ahí les mandamos la liga porque acuérdense que va a ser una sesión privada exacto ¿no? exacto va bueno estamos entonces sí llegamos a 22 nada más pero bueno sí fueron poquitos hoy fueron pocos está bien está bien está bien no pasa nada entonces este ¿qué más decían? que los tres siempre he visto ya a Carlos y sí híjole no Lucy déjame en visto siempre ay no dejando no Carlos siempre los leo es más junto a todos para que cinco minutos sean puras preguntas de Carlos esa es la idea exacto dice memo de art deco expresionista Ernesto García Cabral el chango ajá sí el sueño dice a ver lo voy buscando gracias señor sobrio para cuando un live hablando sobre la influencia de la música mainstream en los niños de ahora uff pues nada más hay que retenerlo con algún diseñador ¿no? sí 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 para que sea visual musical totalmente de acuerdo por ahí es mágico por ahí puede haber músicos que pinten o pintores que dan música y juntamos algo sí chido va Carlos dice muy bien excelente live me llevo otra lectura del arte de Bastián misión cumplida entonces chicos qué padre sí la verdad es que vuelvan a reverlo mañana googleen cosas bueno con calmita de cerca lean un poco sobre la expresión niñismo o sea la idea de todos estos live también es eso si no lo conocían que ahora lo conozcan y si ya lo conocían recordar lo increíble lo increíble la increíble aportación que tuvo este jovenazo en las generaciones que hasta la fecha sigue influyendo en el grafitero en la gente que hace arte urbano y desde luego no estamos exentos en tanto nosotros como diseñadores tener influencias de grandes artistas que pues ahí están y hay muchos más que no se revisan entonces pues ahí están qué bueno qué bueno que nos que nos acompañaron nos divertimos mucho y pues gracias a gracias Eugenio gracias a Lucy que nos acompañaron y gracias a todos ustedes que nos acompañan con sus increíbles inteligentes y asertivos comentarios y pues nada el sábado pueden acompañar a Emilio y a Vic que van a estar hablando de Overwatch narrativamente analizándolo narrativamente y nada nosotros nos volvemos a ver la próxima semanita con nuevos temas que esperemos sean de su de su agrado entonces pues ya estamos mil gracias cuídense mucho y cambio y fuera bye gracias bye